¡Suscríbete! ¡Qué idiota fui! ¡Qué idiota! Cualquiera puede tener un accidente antes de un examen. Además, a usted le quedan muchas convocatorias y no voy a ser yo quien la eche de esta universidad. Gracias. ¿Preparada? Tiene una hora para hacer la disección y extraer las causas por las que usted cree que falleció el sujeto. ¿Viene el pulso? Sí. Volver en una hora. Suerte. Resuélvame una duda. ¿De verdad piensa que podrán no ir de aquí con el dinero? Así seguimos los dos. Calada, calada. Y cuando terminamos nos fuimos a mi casa. ¿Y sabes qué? Los primeros años fueron maravillosos. A ver qué tal. Muchas gracias. Charte. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pílulas tierras secas, abandonadas. Aquí mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estar muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. No. No. Estoy en la luna. No. 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 No.